Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Mira, nos recogieron los piratas, no va a ver la lusa. Regalen una llamada, ¿sí? Por favor. Tiene dos minutos. Sí, señor. ¿Aló? ¿Aló? Doctor Jiménez, habla Juancho. Por favor, no me cuelgue, ¿sí? ¿Qué quiere? Que me eche una manita, mi hermano. Mire, yo estoy acá encerrado. Me tienen encerrado por algo que yo no he hecho. Mire, hombre, yo no puedo hacer nada por usted. Sí, sí puede hacerlo. Venga para acá y por favor testifique a favor mío. Se lo suplico. Mire, usted me conoce, dígale que usted me conoce, que yo no soy capaz de robarme nada. Por favor, colabóreme, ¿sí? Juancho, yo en este momento no voy a meter las manos al fuego por usted, ¿ok? Por favor, doctor Jiménez, colabóreme. Hombre, Juancho, las pruebas son contundentes. Sus mismos cómplices lo delataron. Gerardo me contó como cuadrado en todo lo del robo, por Dios. Pero es que yo no sabía que estaban robando. Mire, hagamos algo. Ayúdenme a conseguir un abogado, ¿sí? Colabóreme. Mire, Juancho, usted sabe que esto me puede afectar a mí, ¿cierto? Yo en este momento no me voy a meter más con este asunto. Suficiente tengo con mitigar el problema tan grande por su arresto. Antes justo del concierto. Y los escándalos con la gente de Rafael por la mala prensa. Entonces yo le pido un favor de que no me busque más, señor, ¿sí? Pero entonces a quién más busco si usted era mi única carta de salvación. Doctor Jiménez, colabóreme, por favor. Pues jugó muy mal las cartas. Porque en este momento Alberto Jiménez que le habla no es como den de nadie. Y le pido un gran favor. No me haga perder más el tiempo a mí, ni lo pierda usted, ¿ok? Aló. No, espérame, 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 por favor. Otra llamadita, así yo no me demoro. Por favor. ¿Usted piensa que esto es su casa? Eso no es un teléfono público. Señor agentes, llévenselos para la celda. No, pero no me metan a mi misma celda con él, por favor. Él está loco, por favor. Dítenle a las esposas. Que si se van a matar, que se maten. No, hombre, me van a matar. Mira, yo sí, no saldéselo. Mira, Polidoro, si tú no quieres que yo te parta la cara, no te me vuelvas a acercar nunca más. Porque te lo juro que te acabo, te lo juro. Pedazo de rata, ampón. ¿Usted no es el cantante de baladas? Sí, hermano, soy yo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué está aquí? ¿Me puso a ahogar a los pistoleros o qué? ¿O estaba de visita? ¿Qué pistolero ni qué nada, hermano? Que me puso a confiar en una rata que me tiene aquí metido. Pero yo soy inocente, yo no he hecho nada, hermano. No me te equivoques, hermano. Hombre, fresco, fresco. Vea, aquí todos estamos en igual de condiciones, mijo. Tranquilo. Por favor, todos son inocentes. ¿Y por qué estamos acá metidos, hermano? Vamos a hacer una protesta. Vamos a gritar, hey, nos tienen acá por inocentes. ¿Cómo así? A ver, mijo, a ver, a ver, ponle cuidado, vea. Aquí todos somos inocentes, todos, todos. Somos como un bebé recién nacido, mijo, hasta que nos pruebe lo contrario. ¿Y usted también qué? ¿Usted también es inocente, sí? Inocente. Sí, ahí tiene cara, ¿sí? Sí, ya, muchachos, bien. ¿Y vos y yo qué vamos a hacer? Por ahora, yo me voy. No, para, ¿dónde te vas a ir? Porque amaneció y no quiero que tome más café. Uy, si ahí se le da un patatú. Ja. Nos vemos más tarde. ¡Buenos días! Porque la que tuvo muy buenos días fue otra, ¿sí? ¿Sí? Ya, mi hija, no le vayas a decir nada a tu mamá, por favor. Ay, ¿cómo se le ocurre? ¿A quién? A... Ya, mi hija. Tranquila, que esas cositas es de usted, no se preocupe. Gracias, mi hija. Además, como dice machorro, es mejor hacerle el amor a la guerra. ¡Suelto! Bueno, algo así, ¿sí? Chao, pues, mi hija. Ah, vea, ahí les recogí los platicos a los dos, ¿cierto? Porque donde mi mamá se dé cuenta que los dejaron. Ahí se nos arruinó un problema, mi hija, gracias. De uno. Bueno, ya fue salvo el beijo. No vas a hablar, Polidoro. ¿Y qué querés que diga o qué? Que me expliques por qué me tienes acá metido. No, no era nada personal. Ay, no era nada personal. No, ya con eso que dijiste ya voy a estar libre. Hermano, por favor, habla. Polidoro, explícame yo qué te hice a ti para que tú me tengas acá metido. Tú sabes que yo no tuve que ver nada con esos robos, Polidoro. Mírame, mírame. Arturo, pues... Enténdeme, yo no puedo decir nada. Enténdeme, soy hombre muerto. Arturo, no me lo perdonaría. ¿Y por qué me nombraste a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a Guancho? ¿Por qué no nombraste a Arturo? Porque el señor que puso el denuncio dijo que era Mario es músico si te nombró a vos, a vos. Yo lo único que hice fue confirmar la información nomás. No, 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 no. No, Polidoro, eso que hiciste es una canallada. Eso no se hace, y menos conmigo. Tú sabes que yo no soy mala persona, hermano. Yo simplemente quise cantar con ustedes. Ya estaba en lo más alto de mi carrera, estaba cumpliendo mi sueño. ¿Y tú por qué me haces esto, Polidoro, hermano? Perdón, perdón, esto se me escapa de las manos. Lo siento. ¿Lo siento? Lo vas a sentir cuando te pude ir a la cárcel, Polidoro. Cuando yo demuestre mi inocencia, lo primero que voy a hacer es demandarte a ti por calumnia, por ampón, porque eso es lo que eres. ¡Un ampón! Mira, ya está apoyando todo completo. ¡Eh, mi hijo! ¡Eh, Ave María! ¡Ay, no me hagas tanquillas que me haces matar! ¡No, tranquila! ¿Viste? A mí lo que sí me da como guayabes no haber podido acompañar a Juancho en la noche. Yo estaría en primera fila. ¡Ay, qué pesad! Pero es que con las boletas que estaban por las nubes y con esta abundancia de escasez no se pudo. Sí, chico, qué lástima que no te haya podido colar, la verdad. Sí, ahí lo importante es que al costeño le vaya muy bien, ¿cierto? Toca, pues, es como invitarlo aquí a un chocolate, a una brisolada, alguna cosa, ¿cierto? Ay, sí. Yo tengo unas ganas de comprar ese periódico. Yo creo que mi muchacho salió en primera plana, ¿o no? Sí, yo creo que sí, porque es que cantar con Rafael, como es que dicen ustedes, no es ninguna lagaña de amigo. ¿Cómo? ¡Ay, mírala! Ya hablo paisa. Ya sos paisa, ¿cierto? Ya te aprendes los dichos y todo. ¿Y aquí qué fue? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué me perdí, ah? Ay, no, 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 de nada, vos, que sos rálico. ¿Vos qué crees? A ver, mírame, yo conozco esa carita de Ponqué, ¿qué tal la sonrisa de la doña? ¿Qué no? No es nada, no es nada, no es nada, maruja. Mi hijo, yo sí le quiero decir una cosa a usted y a Tamarito. A mí me da pena con los dos, pero a mí me gustan las cosas hechas al derecho. Así que de nada hacer cosas al escondido. No, doña maruja, no se preocupe que nosotros sabemos que usted es muy correcta. Yo lo que sí creo es que vos estás escuchando muchas radiolovelas. ¿Ah, sí? Por eso te estás ché. Me respeto y no te burlas de tu mamá. Porque si no cojo la chancleta le doy una perra, ¿cierto? Ya no tengo que coger la chancleta, mi hijo, estúpida. Bueno, a ver, levante el robo y verá. La empujo. No, 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 vela. Ay, sí. ¿Tienen una? No has dicho. Yo me voy a ir a lavar la losa porque... Ay, cuando eso se acumula es tan horrible. Qué pena con tu mamá. Coma, vamos. No, te voy a comer, me quiero comer. Yo sí quedé con un hambre. Camilo. Decime. Yo quiero decirte que no te tienes por qué sentir mal conmigo, incómodo por lo que pasó. No tienes ninguna responsabilidad ni nada, ¿oíste? ¿Y vos por qué me decís eso? Bueno, porque hasta el otro día estabas con Daniela y yo sé lo que tú sentías por ella y, no sé, ahora esto entre los dos, no sé qué tú sientes. Mira, mira, mira. Lo que yo decidí, lo decidí porque yo quise. A mí nadie me obligó. Listo. Estate tranquila. Ay, Camilo mío, venís. Están dando una noticia a los marios, no lo sabe, Juancho. Afortunadamente, el concierto de Rafael fue todo un éxito. Afortunadamente. A pesar del impase que se presentó cuando el cantante solista, el telonero, Juan Ángel, fue arrestado. El verdadero nombre de este telonero es Juan Argote. Mire, Juancho, ahí le mando a mi mamá. Uy, gracias, mi hermano. Uy. Vea, y también le mando esta comidita para que se alimente. Uy, gracias, mi amorcito, en serio. Sí, sí, doña Maruja. Ustedes no saben el frío que hace allá abajo. En serio, esa vaina es terrible, eso es tenaz. Pero venga, Juancho, ¿usted por qué no? O sea, lo buscamos pues por todo Medellín. ¿Por qué no nos llamó? Hermano, porque aquí solamente dan una llamada. Y yo la usé para llamar al doctor Jiménez. Pero ese man está cerrado a la banda. Mi hermano, ese man piensa que yo fui el que me robó esa joya y eso no fue así. Mire, Juancho, usted tranquilo, que apenas yo pueda. Yo voy a ir a hablar con el tal Gerardo ese para explicarle que usted no tuvo nada que ver en esto. No, mi hermano, no haga eso. Eso es una pésima idea. Ese Gerardo piensa que yo me confabulé con Arturo y con Polívoro, con ese par de chácaras, pero eso no es así. Yo creo que aquí lo más importante es que yo convenza a Polidoro para poder salir de aquí rápido. Bueno, y mientras tanto, entonces, ¿qué va a hacer, Juancho? Pues yo necesito ahorita un abogado, pero para eso yo necesito el billete. Y por eso era que yo estaba llamando al doctor Jiménez, pero ese man me colgó, mi hermano. No, ¿cómo así? ¿Cómo así? Es que no le está haciendo un favor. Es que le debe plata, le tiene que pagar en algún momento. Es que ¿sabe qué? ¿Sabe qué, Juancho? Usted tranquilo, que no está solo. Yo primero voy a ir a hablar con el señor Ese Gerardo y después con Jiménez. De una, de una, viejo Carmen. Bueno, y entonces yo también voy a hablar con Pablo, el amigo mío de la universidad que usted conoce, ¿cierto? Pues Pablo está estudiando derecho y de pronto él nos recomienda un abogado y baratico que nos ayude. Sí, ya necesita, mi amor, por favor. Gracias. Tranquilo. Te vas a ir bien. Bueno, muchas gracias, oye. Chao, mi Dios me lo bendiga, chao. Oye, pero... Chao. Ey, pero no me agarren, no me agarren. Ey, pero ¿qué pasa? Entonces, es por eso, mi queridísimo grupo, que Camilo no va a poder estar aquí hoy con nosotros. Se tuvo que ir para allá para la estación de policía acompañar a Juancho, imagínate. Oiga, mala nota con el Juancho. No, es que imagínese, todo el mundo se tiene que enterar que Juancho es un buen muchacho. Ay, bendito, hombre. Exactamente ahora que le estaba haciendo tan bien a ese muchacho, ¿no? Es que iba de subidita, vea. Ya le faltaba el cinco para el peso. No, y no solo eso. ¿Qué tal que hubiera podido cantar con Rafa? El mejor dicho, ¿un éxito? Sí, pero es que, vieron, muchachos, eso es lo que yo siempre a ustedes les digo, que las leyes del universo son perfectas. Por eso es el karma y el dharma. Ahí está. Ahí está. Bueno, yo me estoy yendo ya. Silvia, ¿vos te vas o qué? Sí, maestro, yo me voy con usted. Ya Camilo, pues, dirá cuánto es el próximo ensayo. Hasta luego, Rosario. Hasta luego. Amara, que estés muy bien, ¿oyó? Gracias, lo mismo. Hasta luego. Chao, Pito. Que le rinda. No, ya puedo ser pues por ahora. Sí, a la hora. Chao, nunca despide de mí. Tomás, Tamarita. Bien. Pues, está hoy muy bonita. Más que todos los días. Tiene, no sé, como un perillito en los ojos. Cuénteme, ¿por qué está tan contenta? No, oye, no estoy contenta. No sé, que voy a estar contenta. Tú no ves lo que le está pasando a Juancho. Ya, te veo después. Chao. Chao, muchachos. Chao, Tamarita. ¿Y usted qué? ¿Usted cree que le iban a parar bola? Usted es muy iluso, ¿eh, María? ¿Usted qué está hablando? ¿Cómo qué? ¿De qué está hablando? Pues, si es que se le notan leguas que le está echando los perros a la pobre Tamarita. Ay, vea, Chalito, yo le voy a explicar una cosa. Va a pedir un favor. Sí, usted me dijo que yo no me metiera en su relación con este cucho. No es ningún cucho mío. Bueno, con ese cuellar. Como, sí. Le voy a pedir que no se meta en mi vida, ¿le parece? ¿Estamos? No, para lo que me importa es su vida, no mi hijo. No, bueno, bueno. Pero yo tengo hijos. Ah, entonces, Tamarita. Venga, Chó, pero yo sé que usted puede decirme que me ha preguntado acerca de la situación y mi opinión, pero a mí me parece que este tipo de cosas pasan. Es cuando uno no permite que el amor fluya en todas las direcciones, ¿sí me entiende? Cuídese mucho. Eva, camine pues. Qué erraquera. ¿Usted también quiere opinar de mi vida? Sí. Tranquilo, despídase. No, pues todos opinan de la vida de Chopper, ¿alguien más? Mano, mira, por favor, trégale su sanduchito allá a los compadres. Ah, bien, señor. Ey, ahí le trae el sanduchito para que desayunen. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Manito, mira, un desayunito ahí. Está bien sabroso. Ya, hombre, qué detalle tan bacano, hermano. ¿Se le tiene en cuenta? Oiga, es que aquí nos quieren matar de hambre con esa comida tan mala que me... No, 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 relájate, mi hermano. Disfrútalo, que está bien sabroso. Todo bien. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Buena, buena. Ay, agárralo, ¿no tiene hambre? Hombre, es que como están las cosas, a lo mejor lo que vos querés es envenenar. Hombre, qué envenenarte ni qué nada. Si tú eres el que me va a sacar de aquí, hermanito, dale, que es tan sabroso. Gracias, ministro. Soy el, viejo Poli. Hermano, mira, yo sé. Tú estás muerto del miedo y tú no quieres que ese man esté aquí. Está bien. Pero ponte a pensar algo, viejo Poli. Nosotros estamos acá encerrados, la estamos pasando mal. ¿Y el qué está haciendo? Allá gozando de su libertad. No, hombre, eso no es así. ¿O me vas a decir algo? Cuando te agarraron a ti, hermano, ¿qué hizo? Se voló, ¿o no? Pues sí, pa' qué ahí. Te voy a dar la razón a vos. Y es que la tengo, mi hermano. Mira, viejo Poli, te la pongo así. Si tú me ayudas a mí, yo voy a salir de la cárcel y lo primero que voy a hacer es envilletarme porque sigo cantando. ¿Sí o no, mi hermanito? Cuando yo esté envilletado, lo primero que voy a hacer es sacarte a ti, viejo Poli. Hermano, haz las cosas bien. Si tú haces las cosas bien, Diosito los ve y me estás ayudando a mí. Nosotros no tenemos que estar acá. El que tiene que estar acá es Arturo. No, mira, gracias. Eh, que no como así, mi hermano, si tienes hambre, dale. ¿Qué? Dale, dale. Mira, Gerardo. Perdón. Don Gerardo, yo no le he dado ninguna confianza, señor. Qué pena con usted. Mire, don Gerardo. Juancho es inocente. Él sería incapaz de hacer una cosa de esas. Ay, señor, vea. No me interesa su nombre porque la verdad es la última vez que va a estar en mi casa. No lo voy a volver a ver. Yo lo recibí aquí de buena gente que soy yo. Para que no digan los amigos de ese ampón del tal Juancho que no le di la oportunidad de defenderse. Pero nada de lo que usted me está diciendo es una prueba de que él es inocente. Qué pena. No, 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 no. Es que pruebas, pruebas como tal nosotros no tenemos, ¿cierto? Aquí la cuestión es de creer. Es como un acto de fe, como de ponerse la mano en el corazón. Además, ustedes ya se conocen hace varios meses. Dígame, don Gerardo, si usted cree que Juancho haría una cosa de esas. Qué pena con usted, señor. Pero es que esto no se trata de fe ni de creer. Esto no es religión. Es un robo. Y está clarísimo. Es obvio. El tipo que fue a vender las joyas, uno de los músicos ampones, amigos de él, lo inculpó directamente. Entonces, está absolutamente claro. Él es el culpable. El blanco es gallina, lo pone. No, mire, don Gerardo, lo que pasa es que Juancho fue el gancho ciego. Él fue engañado igual que usted. Por favor, simplemente ponerse la mano en el corazón. No, mire, qué pena con usted. Pero la verdad, yo no creo absolutamente nada en lo que usted me está diciendo. No me va a convencer con ninguno de sus argumentos. Porque es que es absolutamente claro que ese robo fue orquestado por Juancho y esos delincuentes que se dicen músicos. Y sabe una cosa, perdón, señor, discúlpeme, pero lo que más me duele, lo que más me duele es que yo, yo le brindé mi amistad a ese ampón. Yo le abrí las puertas de mi casa. Yo lo estaba impulsando en su carrera. Y claro, él fingió que sí, que aceptaba mi amistad, que era mi amigo. ¿Para qué? Para robarme. Así que, por favor, aquí no hay nada más que hablar. Le pido el favor que se retire. No tengo ni una sola palabra para decir. Y un favor muy especial. No vuelva a aparecerse en esta casa y que no me mande a ningún otro emisario. Ester, Ester, el señor se retira. Por favor. Por favor. Un maquete. Tengo un maquete. Juan Agote, conocido en el mundillo artístico como Juan Ángel, había comenzado su carrera artística en la orquesta del maestro Guzmán. Posteriormente, se había independizado para convertirse en cantante de baladas. Su carrera iba en ascenso. Iba. Hasta que fue descubierto. Porque formaba parte de una banda que robaba a la gente en las casas en donde se presentaban. ¿Habráse visto tamaña insolencia? ¿Qué más nos depara el mundo artístico? Muy bien, la gente hace cualquier cosa por salir adelante. Yo supongo que es, tal vez, un golpe de imagen lo que ellos querían hacer. Pero ahora van a tener un golpe de cárcel en las rejas, tratando de pagar por cosas que no debieron hacer nunca. No confundir el arte con cualquier otra sinvergüenzada, caballeros. Bendito sea mi Dios, como me da de rabia ya le echaron el agua sucia a mi muchacho, claro. Ya me lo incriminaron y como aquí no dejan que demuestren la inocencia. Me ama, mi hijo. Ay, mi hija. Mi hija, mamá. ¿Se nos imagina, Juancho, cómo estaba destrozada? Pues claro. Pero bueno, ya Pablo, el amigo mío de la universidad, me dijo que nos iba a ayudar con todo esto. Sí, y ojalá Camilo también nos pueda ayudar, mía. Bueno, Padre, Hijo Espíritu Santo, a mí, ven. Que mi Dios me la lleve con bien, oye, con harto fundamento. Claro que sí. ¿Y usted qué? ¿Desde aquí le reza a los amiguitos de arriba? Si, mía. ¿Pieres para que nos ayude a no salir de una vez de esto? Sí, mía. Vaya, pues. Mi amor. Chama. Cambié esa carita, mi amor. Sí, ojo. San Lázaro, mucho cuidado, pues. No me vaya a dejar mi muchacho por allá metido, que usted sabe que ese lugar es muy horrible. Ay, esto es fósforo. Señor Jiménez. Señor Jiménez. ¿Qué más, hombre? ¿Qué más, señor Jiménez? ¿Cómo está? Mucho gusto, Camilo Arango. Sí, señor, ¿cómo va todo? Bien, bien, muy bien. Lo que más es que necesito que hablemos de Juancho Argote. No, hermano, yo de ese muchacho no tengo nada de qué hablar, hombre. Pues, ¿cómo le parece que sí, don Jiménez? ¿Cómo le parece que es que los dos sabemos que él es inocente y que necesita la plata que usted le debe para demostrarlo? Y, hombre, yo lo siento mucho, pero así yo creyera en la inocencia de Juancho y ya no puedo hacer nada. Hasta yo mismo estoy metido en el problema más macho porque quedamos como un cuero con los organizadores del concierto de Rafael, que ya me contaron que me va a tocar pagar una cantidad de plata por la cláusula de incumplimiento, señor. ¿Cómo la ve? A ver, ¿por qué no se calma un momentico, señor Jiménez? Es que los dos sabemos que Juancho no fue no porque no quisiera, sino porque no pudo. Sí, pues, ¿qué a ellos no les interesa eso? Contrato es contrato y punto, aquí en Cafarnaújo. ¿Y entonces lo de los discos y lo de la presentación es qué? Eso sí se lo debe y se lo tiene que pagar. Sí, ¿y usted con qué cree que vamos a pagarlo en la cláusula de incumplimiento si es que es tan genio? A ver, mire, aquí la idea no es pelear. ¿Cierto? Aquí la idea es arreglar, pues, las cosas. Es que Juancho no tiene ni para pagar un abogado, pues, ni para comer. No, hombre, mire, yo lo siento mucho, pero en este momento lo primero que hay que hacer es cumplir con el contrato de los organizadores del concierto de Rafael. De resto, acá no hay plata para nada, ni siquiera para mí, le cuento, señor. Y le pido que se retire, que estoy almorzando y me cae pesado. Sí, por favor. Mire, señor, estoy almorzando, sí. ¿Qué o le quedó claro? Por favor, se retira. Ve, mira, ¿qué tal este par de chismosas, ah? No, señoras, es que lo que ustedes están diciendo de Juancho es mentira. Eh, Ave María, hombre, por Dios, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Decime, pues, ¿por qué es que vos no siempre lo estás defendiendo? No, 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 es que el atembado ese del Juancho, aparte de ser un machista y un ser involucionado, resultó ser un ladrón. Ah, no, vos sí te llevaste el combo completo. Abrí los ojos, compañera. Buenas. ¿Qué? Yo sí les voy a negar. ¿Qué ojo hablo? ¿Cómo está? Bien. Sí. Pues yo no les voy a negar que este Juancho sí es machista y es un ser involucionado, ¿cierto? Pero, pero de a que sea ladrón, no. Y se los digo yo que lo conozco hace mucho tiempo. ¿Qué creías conocerlo, mijita? Porque es que se ha demostrado que ese muchacho tiene más de un guardado. A ver, perdón que me meta en esta conversación, pero les voy a decir una cosa. Deberían de darle la razón a quien la tiene y en este momento la señorita está diciendo que Juancho es una persona íntegra por algo debe ser. ¿O es que usted lo conoce más que ella? No, ya lo conoce, ya sabe cómo es. Además, ustedes deberían de darle el beneficio de la duda, como mínimo. ¿Quién soy yo? No. ¿Estás por ayudar entonces, pues? No, no, no. Qué pena, compañera. Es que nosotros no podemos prejuzgar. Nosotros no podemos hacer lo que hace la sociedad que nos juzga. Por cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo comemos. No, nosotros no podemos hacer eso. Además, todo el mundo es inocente hasta que se le muestre lo contrario. ¿O no es así? Claro que sí. Bueno, y en este momento no se ha podido demostrar nada. La culpabilidad de Juancho está íntegra. Vos hizo mucho el ambón, ¿no? No, el ambón. Vámonos, ¿cuál fue toda esa lora que vos dijiste? Sí, ¿cuál lora? Ay, bueno, chao, pues. Eh... ¿Cómo? Venga, Pablo, es que yo le quiero pedir a usted un favorcito. Sí, claro. Sí. Ay, lo que pasa es que yo le quería preguntar si usted me puede ayudar a conseguir un abogado a Juancho. Es que, pues, el poquito dinero que tenía Juancho lo gastó ahí pagando unas deudas, ¿cierto? Y, pues, no, ahora definitivamente está en la calle. Bueno, ¿qué digo yo en la calle? Peor, en la cárcel. No, pues, claro. No, pobre muchacho. Qué pecado. Sí. Ay, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué se me ocurre? ¿Qué? Yo iré a hablar con uno de las ONG con las que yo trabajo. Sí. Sí, lo que pasa es que ellos se encargan de tomar esos casos que la gente da por perdidos. Mejor dicho, cuando la gente de pronto no tiene cómo costear su defensa, pues, ellos se encargan. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque si en este país el rico sigue siendo más rico, el pobre más pobre, y el rico no paga, pero el pobre, así sea inocente, se puede ir a una cárcel. Eso es producto de las desigualdades sociales. Eso es porque la opresión de estos gobiernos subdesarrollados no se ven así y nadie es capaz de hablar, nadie. A todo el mundo le da miedo, miedo, miedo de no desayunar. Sí, 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 Pablo. Ay, venga, ¿y usted se cree que ellos nos puedan colaborar con el caso de Juancho? Es que yo estoy más preocupada. Vea, usted tranquila, no se preocupe. Yo le puedo ayudar, vea, yo hablo con ellos para que mande un abogado, para que mire cómo está el caso y tranquila, no se preocupe que yo le ayudo. Cuenta conmigo para lo que sea, ¿le parece? Ay, muchas gracias. Ah, bueno, pues, hágame un favor. Coméseme esos dientes tan lindos que tiene, más bien. Rías, sí. Ay, Pablo. ¿Qué? No, esto es de verdad. No es de verdad. Qué angustia. No, 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 ya, vamos. Eh, ¿quién tuviera un chorrito ahora, ah? ¿Qué gana este? Y va a tener que acostumbrarse porque aquí ni chorrito, ni tinto, ni nada. Y lo único que uno tiene que ver es cómo pasa el tiempo mío. Oiga, hermano, ¿por qué no te cantaste una canción de las favoritas suyas, a ver si nos levanta el ánimo a todos, hombre? No, 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 mi mamá, yo estoy de ánimo, gracias. ¿O qué, o tiene algo, otra cosa más importante que hacer? Ahí con amargarse y con preocuparse no va a solucionar nada, mijo. Cuando se canta una cancioncita ahí, hágale una cancioncita bacana ahí para todos nosotros aquí, ¿sí o qué, muchachos? Sí. Nosotros lo acompañamos, ¿cierto? Sí. Sí. Vale, nosotros lo acompañamos, hágale. De una, hágale. De una. Sí, sí, de una, va pa' esa. Vamos, buena, buena esa, hermano. Bien, bien, con todas, con todas. Señores, bueno, voy a cantar una cancion que a mí me marcó la vida. Se llama Tanto he perdido. Espero que le guste. Mi opulio, ayúdame ahí. Pero, ¿cómo yo no tengo instrumento? Ay, mi hermano, invéntate algo, las palmas, los zapatos. Ah, no, no, sí, 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 yo tengo un par de monedas y yo le he estado pegando a ese fierrito para hacer la clave negra. A ver, afinemos. De una. Por este. Eso. De una, biopoli, cuando quieras. De una. Música El destino, nadie puede cambiar el que se sufre Nadie quita mi curva al camino Nadie escapa por más que se enche Nadie cambia el cauce de un río Ni va el agua por donde lo fruto Nunca gana el que no ha perdido Nunca siente el que no ha vivido Aunque crea que tal vez no intuye Nunca gana el que no ha perdido Nunca siente el que no ha vivido Aunque crea que tal vez no intuye Y en el amor, y en el amor tanto he perdido Y en el corazón, y en el corazón en sus latidos Se oye llorar, se oye llorar aunque no empuje Y en el amor, y en el amor tanto he perdido Y en el corazón, y en el corazón en sus latidos Se oye llorar, y en el amor hay que no aturde Y en el amor, y en el amor tanto he perdido Y en el corazón, y en el corazón en sus latidos Se oye llorar, que algún amor hay que lo aturde Gracias hermano, buena idea Bacano, bacano Terrible lo que está pasando, es una injusticia Yo conozco perfectamente a ese muchacho Mire, ese muchacho prefiere dejar de comer que robar Es que todos sabemos eso maestro Lo que pasa es que está en el lugar menos adecuado No, pero algo tenemos que hacer para demostrar la inocencia A ese muchacho, hombre Precisamente por eso estoy aquí maestro Lo que pasa es que necesito hablar con Perla Para ver si ella sabe el paradero Arturo No, hombre, Camilo, no Eso no se puede, hombre Si el médico le ordenó absoluto reposo, hombre Que nada la altere, tiene que estar tranquila No sé si se me ocurre, entremos y hablamos con don Nicolás A ver si él se le ocurre algo, a ver si él nos ayuda a Camila, ¿verdad? Sí, sí, Camila, vamos Amigo, espérame ahí un momentico, ya salgo Vamos Qué situación tan compleja, hombre Yo voy a ver cómo encuentro el momento oportuno Y le pregunto a Perla a ver si de pronto ella tiene alguna información sobre este ampón O dónde se está escondiendo Pues yo lo dudo Pero de pronto sabe algo y le voy a preguntar Hombre, yo creo lo mismo Y con la clase de sujeto que es ese delincuente, hombre Ese ya debe estar sabiendo que lo están buscando Ese ya ha debido poner pies en polvorosa, hombre Eso debe estar más perdido que el igual inverno Obvio, Cami, mi hermano, a mí sí me ha tocado duro en esta vida No, no, pero hay que coger las cosas con calma, con calma Pero yo cómo voy a estar calmado, viejo Cami Arturo está libre y yo estoy pagando por algo que no he hecho Sí, pero es que todas las cosas se pagan en la vida, Costeño Usted tranquilo Además, yo ya le conseguí el abogado, el amigo de Janet ¿En serio? Sí, sí ve, todo se va solucionando Ay, gracias a Dios, mi hermano, gracias a Dios Ey, ¿llamaste a mi mamá? Sí, sí, yo... Yo le dije pero que no pueden venir por problemas económicos Pero que lo piensan mucho y que están muy preocupados No, mi hermano, mi mamá va a pensar que yo soy un delincuente, viejo Cami No, 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 su mamá no va a pensar nada Su mamá sabe quién es usted ¿Listo? En lo que menos usted piensa ya va a estar lejos de aquí, fuera de aquí, pues Amén Yo por ahora me tengo que ir, pues, a cuadrar los ensayos de lo que me salió, pues, con las presentaciones Para conseguir más plata, para seguirle colaborando, ¿listo? Todo bien, viejo Cami, hermanito, muchas gracias, en serio O sea, ¿qué haría sin ti, sin Yaniv? Mano, muchas gracias, en serio Bueno, se cuida Ve, Juancho ¿Será que ese abogado amigo tuyo me puede ayudar a salir de acá? ¿Por qué me lo está preguntando? No, pues, porque, pues, yo estoy dispuesto a decir que no fuiste vos el que planeó todo, sino que fue Arturo Yo puedo decir la verdad, si me sacan ¿En serio, viejo Poli? Sí ¿Tú harías eso conmigo? Sí, yo lo hago, pero, pero si me sacan de acá Deguna, sí, 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 yo ya te dije que te iba a ayudar, pero tienes que decir la verdad Toma la verdad No, yo digo todo, pero entonces hable con el abogado y cuadramos Deguna, Deguna, viejo Poli Bueno, muchas gracias Mira, ¿sabes qué? Cuando salgamos te voy a comprar una botella así de grande Sí, rinchi, mi mamá Estoy en seco Todo bien Eso, viejo Poli, gracias Que damos Eso Como Como Dos besos son Dos besos son Los que me dan alegría, tus besos son, los que me dan el placer, tus besos son, son como un caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son, a todo en mi vida, tus besos son, mi mundo entero, tus besos son, son como un caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son, los que me dan alegría, tus besos son, los que me dan el placer. Tus besos son, tus besos son, son como un caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son, tus besos son, tus besos son, son como un caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. ¡No la miras! ¡Muy bien! ¡Ay! Estas boquitas de caramelo. ¿Y qué? Entonces ahora... ¿Cómo va, Tamarita? ¿Bien o no? ¿Cómo se ha sentido en el grupo? Ay, de maravilla, no se me nota. No, no mucho. No, en serio, que yo me río todo el tiempo. Y bailo, me la gozo. Sí, sí, yo sí la veo, venga. ¿Y con Camilo qué? Cuénteme. ¿Pero qué, de qué? No, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que de qué? Vea, Tamara, yo le voy a contar algo acá entre nos, pues, porque... Pa' que le quede en secreto. Pero es que Camilo puso una regla y fue súper estricto. Nada de relaciones amorosas dentro del grupo. Y a mí me parece que eso es muy importante para con una, ¿cierto? Pa' que no vaya a pasar nada malo después, problemas, uno nunca sabe, ¿no? Ay, mamá, no tengo la menor idea de lo que me está hablando. ¡Eh, Tamarita! Toco en mi piano que se acabó el ensayo, hay que descansar. No, 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 no tenés que hacer nada, no tenés que hacer nada. Yo te ayudo, ¿oíste? No, ve, yo le estoy ayudando. No, ve, ¿o qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué no vas y le ayudas a él? Es que venga, venga, pero es que usted está ciego, ¿qué? Es que acá no está cuello. Hay gente que definitivamente no aprende, ¿no? A ver, pásalo ahí, ya. Eso ahí. Ahí. No, no. Eh, mija, ¿no está ayuda? ¿Eh? No, no, que si no está ayuda. No. No, se le nota, sí, poco todo eso. Ya lo desconecté. Gracias. Vea, mija, yo todo el parlea. Ay, machorro. ¿Usted qué piensa de Tamara? ¿Qué tal esa locura tropical? Uy, no, no. Bacana la pelada. ¿Bacana? Uy, esa pelada es una mamacita, hermano. ¿Quiere decir qué? Ay, pero yo te conozco, Mosco. ¿Qué? ¿Qué? Ay, yo sé por dónde dan algo al molino, mijo. Vea, Chopper. Acuérdese lo que dijo Camilo de tener relaciones entre nosotros del grupo. Ay, ya, pero es que nadie tiene por qué interase. ¿O se va a poner de sapo? ¿Sapo? Vamos a volver a la agresividad, Chopper. Ya habíamos hablado de eso. Sí, 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 está bien. Se va a poner un comunicativo. No, usted sabe muy bien que yo no soy de ese tipo de personas, pero lo que pasa es que es una orden que dio Camilo. Camilo es el jefe y eso hay que acatarlo. Yo sé, pero es que vea, con mi técnica nada hue perro. Llego hasta a Cuba. ¿Nada hue perro? Ay, yo le voy a decir una cosa, Chopper. Los perros también se ahogan, mijo. Pero o sea, si en el destino está que usted tenga que tener algo con esa pelada, pues que el universo se confabule en su campaña. Namastés, macho rico. Namastés, namastés. Eso, eso. Y dice que el señor Argote no fue capturado en fragancia, pero el señor... El doctor Azatés es uno de los mejores abogados de esta ciudad con decirte que ha sacado criminales que nunca debieron haber salido a la cárcel. Ahorita está revisando el caso para saber qué fue lo que pasó realmente. Ay, mi viejo Pablo, tengo un bacán, hermano. En serio, muchas gracias por estar pendiente, por el abogado, por todo, mi hermano. Dios me lo bendiga, ¿ojo? No, tranquilo. Pero Janet ha estado muy pendiente de vos. Agradecerle a ella. Yo tengo una pregunta, mi hermano. Pero, si Polidoro testifica a favor mío, ya toda esta vaina se soluciona, ¿sí o no? Si el hombre se retracta, podemos decir que sí. No, ordicho, sin ese testimonio que te incrimine, ni nada que te conecte con el robo, ellos no tendrían pruebas. A ver, Juancho, vos estuviste en esa casa, ¿cierto? Sí, sí. Pero eso no quiere decir que vos seas uno de los ladrones. Te lo voy a explicar más sencillo. Yo me crié con el hijo de la vecina, me la pasaba entrando y saliendo de esa casa. Y de la noche a la mañana, no sé, el pelado amaneció muerto. Eso no quiere decir que yo sea el asesino. ¿Sí me hago entender? Prácticamente nadie puede afirmar que yo hice parte de esa banda, como efectivamente no lo es. ¿Sí o no? En otras palabras, sí. O sea, que ya estaría libre, mi hermano. No sé, Juancho, lo que pasa es que... Contéstame una cosa. ¿Vos estás seguro que Polidoro aclare las cosas? Pues, viejo Pablo, Polidoro me dijo a mí que la única condición era que nosotros lo ayudáramos a ver con el caso y él me ayudaba a mí. No, no, no. Que si no, no. A ver, Juancho, lo que está pasando con él es muy diferente porque a él lo capturaron en fragancia, con las huellas en la mano. Entonces, ¿qué hacemos? Esa fue la única condición que Polidoro me puso. Dijo, hermano, ayúdeme que yo lo ayudo y si no, no. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? No, pues, nada. Yo hablo con el doctor Alzate y pues esperemos a ver qué noticia nos tiene. ¿Te parece? Que las cosas van a salir bien. Tenga fe. También, también. Así va a ser. Yo sé que yo ya estás salgo, mi hermano. De esta salgo. Vale, pues. Gracias, mi hijo Pablo. Con gusto. Doctor, hay una cosa que yo quiero comentar en el caso. Lo que pasa es que... Ay, Dios mío. Si tu mamá nos ve, no sabe el arroz con mango que se va a formar en esta casa. Tampoco tenemos nada que ocultar, ¿o sí? Pero yo no quiero que los de grupo se enteren todavía. Recién, eso sí tiene razón. Además, porque fuiste tú el que pusiste esa ley en el grupo, que nadie podía tener relación. Entonces, claro. Eso era para que Romero y Chopper no se pelearan nada más. Sí, ¿tú crees que...? Sí, ¿tú crees que...? ¿Tú crees que ellos van a dejar que nosotros tengamos algo o no? Mira, muchacho. Se va a poner bravo. Sí, cierto. Además, porque ahorita no nos conviene como más peleas en el grupo, pero es que... Pero tú sabes una cosa. Yo no tengo ningún problema en seguir contigo a escondido. Ah, ¿no? Pues yo tampoco. Cierto, es que eso le pone como... ¿Como qué? Como la adrenalina. Como picantito. Entonces, ¿no podemos contar todavía con el testimonio del tal Polidoro? Doctor, lo que pasa es que Polidoro es un hombre lleno de dudas. Pero no se preocupe porque yo no tengo aquí ya casito, ya casito suelta. Pero no está seguro del todo. Lo que pasa es que él le tiene miedo a Arturo. Pero me dijo que si usted lo ayuda a él con el caso, el man declara y dice que todo lo que dijo es falso. Mire, yo no quiero desilusionarlo. Pero hasta no ver, no creer. Lo mejor es que nos centremos en su caso tal y como está. Mire, de todas maneras, yo creo que usted va a salir en libertad. ¿En serio? ¿Así yo haya cantado con esa gente en esas casas? Bueno, pero es que las pruebas tampoco son contundentes. En contra está el testimonio del tal Polidoro. Por eso lo podemos desvirtuar. Y como usted no tiene antecedentes, lo más probable es que después del juicio usted salga en libertad. Ay, Dios mío, gracias. Entonces no me preocupo de nada más. La mala noticia es que como anterior a esto hubo varios robos en las casas donde ustedes tocaron con esos señores, lo más probable es que este proceso se vaya a largo y la fecha del juicio se demore. No, pero ¿cómo que se demore, doctor? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo así? Eso quiere decir que desafortunadamente, mientras que esto no se defina, usted va a tener que pasar un tiempo en la cárcel. No hay otra solución, otra manera, otra salida como que en la cárcel. Mire, la única forma de que usted salga antes sería que este señor Polidoro o el otro señor Arturo, es que se llama el cerdo. Arturo, Arturo, sí, sí. Lo exoneraran, pero como no podemos esperar eso todavía, lo único que tenemos que hacer es llenarnos de paciencia. Igual yo me voy a poner intenso con Polidoro. Yo estoy seguro que él va a declarar. Estoy segurísimo. No, vale, sea pronto, porque lo más probable es que a usted lo trasladen a la cárcel municipal. No, 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 no diga eso, no diga eso.